Mi nombre es María del Rosario Portez Navarro. Tengo 12 años trabajando aquí en Dibemez de supervisora. Yo a lo que me dedico es a estar que los pimientos vayan al 100, que no vayan como con virus, flojos, arrugados, con pudrición. Sí, yo me he beneficiado con los apoyos de la construcción de un cuarto y con lo de los lentes. Para mí, para mi mamá también, para los de los lentes. Para trabajar no los ocupo. Nomás cuando ocupo de leer algo por mucho rato o cuando estoy en la computadora sí me los pongo porque se me ponen los ojos rojos. Abarca como a los familiares, mamá, papá, esposo, hijos y nosotros. Y pues muchas gracias a Dibemez y más que nada a Freightrade por los apoyos que hay porque más que nada beneficia a muchas familias. Gracias Freightrade.